Muchísimas gracias por continuar en compañía de TV Sur Noticias. El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional continúa adelante con sus proyectos de tener más estaciones sismológicas en la zona sur de nuestro país. En ese sentido, tenemos a Don Marino Proti, que nos explica precisamente de este proyecto que se está concretando, y es que el fin de semana anterior se realizó la instalación de una de estas estaciones y vienen más proyectos en ese sentido. Gracias, Don Marino, por acompañarnos. Y es importante que nos cuente sobre esta iniciativa y de lo que hicieron ustedes el fin de semana. Sí, esto es parte del proceso de consolidación de la red sismológica de la Opsicori en todo el país. Estamos todavía trabajando con algunas estaciones que nos faltan en la zona sur. Esta era una de esas, todavía nos faltan dos más, y la que instalamos este fin de semana se instaló en la fila costeña, cerca del poblado de las Cruces de Changuera. Esto es más o menos entre Paso Real y Zambito. Las estaciones, en cada sitio estamos instalando estaciones sismológicas y estaciones de GPS. Las sismológicas son sismómetros que tienen capacidad para detectar sismos desde muy poca magnitud, inclusive menos de uno si los sismos ocurren cerca, hasta ya sismos de gran magnitud. Las estaciones de GPS lo que registran es el movimiento de las diferentes partes del país y eso nos ayuda a comprender las regiones del país en donde se están acumulando esfuerzos. Por el momento solo instalamos la estación sismológica. Entre algunas semanas iremos a construir un monumento geodésico e instalar ahí la antena GPS para registrar estos desplazamientos. Bueno, decía usted en la intervención anterior que se pretenden instalar dos estaciones como estas más en la región Brunca. ¿Dónde estarían y en qué periodo? Sí, una va a ser al norte, lo más al norte que podamos de Zambito, cerca ya del Parque de la Amistad. Y la otra será en algún sitio cerca de Palmar Norte, preferiblemente un poco hacia arriba, hacia la fila costeña. ¿Y esto para cuándo tienen previsto, don Marino? Estas estaciones, una de ellas sí la esperamos instalar este año, la otra quedaría para el año entrante porque tenemos otras estaciones en otras partes del país que también tenemos que instalar. ¿Con estas nuevas estaciones cuántas tendríamos ya en la zona sur del país? Serían alrededor de unas, entre 15 y 20. Le cuento más o menos dónde tenemos. Tenemos en Punta Burica, cerca de Punta Banco, en Caracol de Laurel, en Coloradito de Ciudad Neili, en la península de Osa tenemos en Rincón de Osa, en Puerto Jiménez, en la estación del río Piro, en Sirena, en Corcoao, en la isla del Caño, en Planes, cerca de Draque. Tenemos también en Cerca del Río Peñas Blancas, en Cotón, al noreste de Zambito, en Torre Alta, al suroeste de Zambito, están Las Cruces, en Cerro Tigre de Terra, en Potrero Grande, en San Rafael de Buenos Aires, en Ojochal y en Dominical. Llevamos 19. Al final van a ser cerca de 20, 21 estaciones en la zona sur. Nosotros hacemos un estudio de la geometría que debe tener la red, cuántas estaciones vamos a disponer y con qué espaciamiento entre cada estación. Así hacemos más o menos la configuración de la red y después específicamente vamos a buscar en algún sitio unos 5 kilómetros alrededor de cada uno de los puntos que determinamos que son fundamentales para esta geometría de la red y ahí buscamos un sitio que tenga, que esté despejado, que no hayan árboles cerca, que sea un lugar seguro y que tenga buena visión del horizonte para poder registrar y recibir señales de los satélites. Estas estaciones son muy costosas, Don Marino, presupuestariamente hablando. Sí, es una instrumentación muy fina y sí es de alto valor. Son instrumentos muy específicos, además tratamos de instalarlos en lugares seguros cerca de instalaciones de parques nacionales, cerca de las casas de los daños de las fincas o inclusive en instalaciones de la Universidad Nacional. Bueno, y es que usted como experto siempre ha hablado del gran sismo que se pronosticaría para la zona sur del país, principalmente en la península de Osa. ¿Contar con más estaciones de este tipo ayudaría? Con todo el diseño y la evolución que ha tenido las redes sismológicas en Costa Rica, siempre el énfasis ha sido más o menos la parte central del país, un poco el Pacífico Central y luego cuando iniciamos con las investigaciones en la península de Nicoya. Y el sur siempre ha tenido muy pocas estaciones, a pesar de que es una región que tiene mucha sismicidad y hay partes que tienen un alto potencial sísmico. para la generación de terremotos de magnitud importante. Todo este trabajo de consolidación de la red sismológica, sobre todo en el sur, es precisamente para poder determinar bien las fuentes y en el caso del potencial que existe por debajo de la península de Osa, poder tratar de anticipar, como hicimos con el terremoto de Nicoya, anticipar la zona de ruptura y el tamaño que tendría este terremoto. Conversábamos con Marino Proti, quien es experto del OXICORI de la Universidad Nacional, sobre esta red de estaciones sismológicas que se están ubicando en la zona sur de nuestro país y que prácticamente ya alcanzaría las 20 aproximadamente. y que se están ubicando y que se están ubicando y que se arriche que se puedan trabajar en la zona sur y que se están ubicando